Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me singe en dos mobileres, ayeré, me kókutá pe éta naam phechere Me singe en dos mobileres, ayeré, me kókutá pe éta naam phechere Ono doura ajeta na rachare, amindam súsunté naam khochare Ono doura ajeta na rachare, amindam súsunté naam khochare Eh singe en dos mobileres, ayeré, me kókutá pe éta naam, ayeré, me kókutá pe éta naam phechere Música Plzik ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh though Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.